Salud, 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 esto es por a ti, babies de la cumbia, así se funcione, regreso ahora. Salud, 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 Señor amor, de los días felices que pasamos los dos Siente una pena, un gran dolor, que agonía en mi alma Por ti amor, oye Guillermo, con sabor Yo te quiero, te amo mi amor Porque volaste paloma, de tu paloma Yo te quiero, te amo mi amor Te recuerdo mujer, no te puedo olvidar Yo te quiero, te amo mi amor Y la voz, José Díaz, Baby Seragumbia Marido Mirando este retrato, te recuerdo mujer Carices y besos, que nos vimos ayer Siente una pena, un gran dolor, que agonía en mi alma Porque amor, viene en mi mente, nuestro sueño de amor De los días felices que pasamos los dos Siente una pena, un gran dolor, que agonía en mi alma Por ti amor, oye Manolo, Manolito Junior Yo te quiero, te amo mi amor Porque volaste paloma, de tu paloma Yo te quiero, te amo mi amor Yo te quiero, te amo mi amor Porque volaste paloma, porque volaste paloma Porque volaste paloma, de tu paloma Yo te quiero, te amo mi amor Tu recuerdo mujer, no te puedo olvidar Vamos a acabar tigre Vamos a bailar amigos Saludos a esa parejita Vamos a avanzar amistad Donde están las mujeres, esas mujeres divertidas Donde están esas mujeres divertidas Vamos a avanzar Mujeres que no bailes María Macha Ok, no Vamos a bailar a mí Ahí está para el amigo Cuatro mujeres, un camino No Que río sabores Que bonita que le llamamos Y que la van a los amigos Donde está la cumpleañita Para nuestra amiga Siana La china Siana Para nuestra amiga la chinita Siana Que mucha cariño Pida tu canción Pida tu música amiga Pida tu canción Pida tu música amiga Siana Pida tu música Pida tu cancioncita Vamos a así Capartinto Todo en la bolita